El padre con el hijo A la selva Vieznamitas 40 años así Pensaban que estaba la guerra Susana Y estaban ahí arriba 40 años arriba del árbol Bajaban y cosechaban cosas Abajo de la tierra Y se volvían arriba Para que no los vean el enemigo Lo que habrán visto esos tipos Para estar haciendo eso La masacre que debe haber visto Lo que deben haber visto Y ahora parece que los bajaron Los fueron a ver Y se quieren volver al árbol ¿En serio? No quieren Lo que ven no les interesa No quieren eso La televisión tampoco No, no quieren ver a la gente Dicen que ellos estaban felices De la vida ahí Arriba un árbol Mirando el cielo ¿Para qué los van a joder? Puede ser Puede ser como un lama No, de verdad Los bajaron Y no, no quieren Ellos no se quieren Dicen que el más joven Ya les había olvidado de hablar Y de todo ¿Te imaginas? Con el padre De ahí 40 años ¿40 años? En ese idioma Que ni ellos lo deben entender Porque este No, la verdad Viste que hay idiomas Como el chino Todo eso Que te pasas la vida entera Para aprenderlo Sí, 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 sí Y vietnamita Vietnamita Que no sé qué habla En vietnamita Y es una mezcla de chino Con, no sé Con coreano No sé No nos metamos En la geografía Le pido por ejemplo No, yo solo dije Que en vietnam Llamen a la embajada En la guerra No, a mí si me preguntás Qué hablan ahí No tengo la menor idea Vietnamita Vietnamita No, yo solo dije Si, me acuerdo No, yo solo dije Gracias por ver el video